por segundo. Pero ahí hay un incumplimiento en ese tratamiento de los exiliados, donde Aguaria remueve tan solo entre 70 y 75% de los parámetros establecidos en la resolución de la CAR 166 del año 2008. De 24 parámetros que establece esa resolución, entre 2011 2016, el operador solo ha cumplido con 5. Los otros 19, por lo general, presentan un alto contenido de incumplimiento, como por ejemplo la demanda biológica de oxígeno, además de oro, hierro, aluminio, magnesio y cómodo y metales pesados que llegan directamente al río y luego, algunos de ellos son cancerígenos o tóxicos y pueden afectar el sistema nervioso central. Además, estos metales pesados son recuperados de lluvia hasta. Actualmente, el operador rededor sanitario no cuenta con permisos de vertimientos que cumpla con la normatividad biológica. Sin embargo, la resolución de la CAR 843 del año 2018 adoptó la tarifa del costo de tratamientos del exiliados y autorizó su cobro inmediatamente, repito, sin el cumplimiento de los compromisos adquiridos por CGE. CGE no puede cobrar componente de la tarifa mientras que no cuente con un permiso de vertimientos y con una planta de tratamiento de mayor capacidad que además cumpla con la normatividad ambiental. Esa es otra de las respuestas que nos tienen hoy que responder desde la Secretaría de Ávila y principalmente desde, también desde la BAC o AES.